De acuerdo con reportes de la Cruz Roja, es en la temporada de Semana Santa cuando los accidentes vehiculares aumentan hasta 20%. Ante este escenario, automovilistas mencionan que antes de salir a carretera es importante tomar previsiones. Líquido de frenos, aceite, agua, limpiadores, calibrado de llantas, bandas, o sea, todo eso lo que, bueno, yo como particular lo que uso, lo checo. Este, no, yo lo primero que hago es checar que tenga este líquido de frenos, que este, checar llantas que tenga aire adecuado y este, el radiador que tenga el tapón, el anticongelante que igual esté en su nivel y los líquidos, los aceites que es el de motor y el de la licuadora. ¿También carga con sus herramientas por si alguno? Sí, cables de pasacorrientes y este, un líquido, un litro de aceite, un litro de aceite de líquido de frenos y pues el gato y la llave de cruz, una llanta de refacción. No ingerir bebidas alcohólicas, dormir bien y que todos los pasajeros usen el cinturón de seguridad, son otras de las acciones que realizan los conductores antes de tomar el volante. Pues sí, prácticamente ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Si traemos niños igual, pues igual, para evitar accidente y pues sí estar en perfección de no estar desvelados o eso. También evitar tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Cinturón de seguridad, pues es lo que el carro tiene. ¿Evitar tomar? Ah, no, de hecho no tomo. ¿Pero que le diga a los demás? Ah, no, sí, 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 por ejemplo a mi familia, a mis hijos, que si manejan no tomen. Cinturón de seguridad, pues es lo que tiene el carro. ¿No viajar cansado? Sí, está todo eso, pero por lo menos yo hago viajes cortos. Pues si va a salir uno temprano, descansar toda la noche, no desvelarse, no tomar. ¿Y también usa el cinturón? Sí. ¿Me podría decir que se usa el cinturón? Ah, también hay que usar el cinturón de seguridad. De igual forma, mientras se conduce, es importante estar atento al camino y evitar distracciones, por lo que recomiendan lo siguiente. Sí, pues ir viendo cada, en la autopista, este marco, qué kilometraje debes de ir y checar que no se pase, por decir, si tiene 95 o 90, pues a 90, ¿no? No rebasar los límites de velocidad. Si en carretera, pues no ir con el teléfono, evitar todo eso, ¿no? Para no tener accidentes. Exactamente, direccionales, stop, más bien que los carros también lo traigan en servicio, porque hay muchos que no traen, por ejemplo, uno frena y no prende el stop. Hay muchos que van muy pegados y yo, por ejemplo, yo soy lento, yo sí manejo con mucha distancia. Si no rebasar más de los 100 kilómetros, también hay señalamientos que te marcan a qué velocidad puedes correr. Ah, sí, que las tomen mucho en cuenta y así podemos evitar muchos accidentes, ¿no? De acuerdo con datos del Inegi, en 2015, Tlaxcala tuvo un total de 2.703 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, tanto por fallas mecánicas como por imprudencias de los conductores y peatones. Para Sistema de Noticias, Maritza Hernández.